Amigos de Pascual Artiles TV, nos encontramos con Aracelis León, presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol. Un gusto tenerte aquí en Miami, tenerte acá en los Estados Unidos y más todavía Aracelis con la buena actuación que está teniendo el equipo en el Clásico Mundial de Béisbol. Bienvenida. Sí, gracias por la oportunidad de seguir hablando de nuestro béisbol venezolano y por supuesto este evento tan magnífico, tan maravilloso que se está dando con la participación de todos estos países y por supuesto contenta con nuestro equipo venezolano, agradecida con Dios que nos escuchó nuestras oraciones y que estoy segura que vamos a seguir haciendo grandes cosas. Ha sido un proceso largo, ¿no? Yo creo que la gente no se imagina todo lo que implica poder armar esto, sino, ojo, no estamos revirtiendo solo a este evento, pero hay otras cosas que se hacen dentro de la federación, pero poder armar todo esto, llegar aquí a donde estamos ahora con un equipo clasificado a la siguiente fase del Clásico Mundial de Béisbol, ha sido un trabajo arduo y largo. Sí, mira, realmente en pandemia, pues ya sabes que estaba cerca el Clásico en ese evento, nosotros continuamos trabajando, nosotros hacíamos nuestras entrevistas vía Zoom, la CIA estaba Luis Blasini, Eduardo Brizuela, Rafael Llanes y mi persona y otros miembros del comité ejecutivo, y ahí pudimos entrevistar a muchas personas, nosotros siempre fuimos como quien dice un paso adelante, sabíamos el compromiso que teníamos. Esto no es del año pasado cuando salen las personas nombradas, no, no, no. Esto es una construcción que se ha venido dando y pues, por supuesto, luego del nombramiento de Omar López como manager, él también continuó liderizando todo lo que ha sido todo el staff de técnico, los jugadores, por supuesto, todos estos jugadores maravillosos que aman a su país y que están jugando por su familia, por sus amigos, como les digo yo, a ellos por el país, porque el béisbol le da alegrías al país, ellos lo saben. Entonces creo que todo se ha conjugado, Dios obrando en todas estas cosas maravillosas, de verdad, el trabajo de Eduardo Brizuela ha sido espectacular, ese trabajito de hormiga que nadie ve, ellos, ellos han estado construyendo todo lo que ha sido eso y bueno, nada, sumando buenas cosas para nuestro país. Creo que el tiempo le ha dado razón a la federación y repito, más ahora con un equipo clasificado a la siguiente fase, le dio la razón a la federación en el nombramiento de Omar López como manager. Sí, total. La verdad que nosotros nunca dudamos del nombramiento de Omar. Sí fuimos muy celosos, muy cuidadosos de que cuando se fuesen a dar las noticias fueran noticias veraz. Por supuesto, Carlos Mendoza es un gran técnico, eso no cabe duda. Yo cada vez que terminaba una entrevista yo decía, guau, qué nivel hay en cada una de todas estas personas que entrevistamos y yo creo que, bueno, había que escoger a alguien, había que nombrar a alguien. Contenta que Omar es la persona, la verdad que sentí mucho feeling con él, que cuando decidimos nombrarlo, pues todos estábamos en esa misma sintonía y eso nos decía mucho que él podría lograr ese gran liderazgo que lleva el equipo venezolano. Yo sé que te va a tocar, yo sé si llamarlo la etiqueta o el eslogan que están utilizando, que es la que nos gusta. El béisbol en Venezuela sigue siendo el deporte número uno y el béisbol tiene los ingredientes y tiene los equipos y tiene las cosas para ganar torneos como este. ¿De dónde sale el eslogan? Y el eslogan es precisamente como dar a entender que el béisbol es el deporte realmente, que sigue siendo el deporte rey en Venezuela. Sí, sí, el béisbol lo practican los niños de los cuatro años de edad y nosotros cuando estamos embarazadas, pues si es varón mucho mejor y lo primero que decimos es que sea béisbolista y que sea Grandes Ligas. Es la etiqueta que nosotros utilizamos. Por supuesto en Venezuela también hay un gran trabajo que se hace en el deporte en general y todos esos deportistas en todas las especialidades también hacen grandes cosas para darnos grandes alegrías como lo es Yulimar Roja, que también nos hace vibrar en los Juegos Olímpicos y nada, creo que el país, como mucha gente me escribe de Venezuela, mira, no sabes la alegría que se está sintiendo aquí en Venezuela, nuevamente el béisbol logra unir un punto de encuentro a nuestro país con tantas alegrías, así que sí, el béisbol sigue siendo el número uno de este país. Yo siempre decía, ojo, con mucho respeto a los héroes del 41, hicieron una hazaña maravillosa y una hazaña no solamente lo que hicieron, sino que el haber ganado aquel evento hizo que el béisbol se metiera en el corazón del venezolano, pero ya hace falta que Venezuela tenga otro resultado a ese nivel. Cuando tú miras a estos muchachos, antes de salir de los Juegos, el ambiente que hay dentro de la familia, porque ya me dijeron que no le llamaran más equipo, que es una familia, cuando miras todo eso, ¿qué significa eso para ti? Y el que ahora podamos quizás soñar en que los héroes del 41 tengan una compañía como esta. Mira, sí, realmente esa familia es la que a nosotros nos hace transformarnos. Todos ellos y todo lo que estamos allí involucrados somos una gran familia que queremos tener más héroes. Lo logramos hacer con el Sub-23, donde después de 80 años Venezuela logra un campeón mundial. Pero todos sabemos lo que significa un clásico mundial. Yo estoy segura que nuevamente nuestro país, confiando en Dios y esa guía que nos da, Venezuela va a tener esa alegría y ese vibrar. Porque como tú dices, en los héroes del 41, el béisbol hizo que se aperturara el deporte en el país. Por eso es que el béisbol está tan arraigado al venezolano. No significa que los deportes, el resto no lo hacen, sí lo hacen. Pero yo creo que el béisbol, por las vibras que uno siente, es algo que tú percibes de que cuando desayunas, de que cuando te sientas a conversar, la familiaridad que hay entre todos, es maravillosa. Es una gran bendición. Mira, tengo que hacer algo con esta pregunta porque te estoy escuchando, Araceli. Yo es la primera vez que te tengo así, cara a cara, face to face. Y estoy hablando con una persona que se ve que le gusta el béisbol. ¿De dónde nace ese amor por el béisbol? Mira, nace por mis hijos. Porque yo realmente fui basquetbolista, nada que ver con béisbol. ¿Qué posición? Yo era piloto, lanzadora de tres. Y mira, mis hijos, la decisión de mis hijos hizo que yo estuviese aquí porque empecé con una escuela de béisbol menor presidenta, luego una liga, luego una asociación, luego subí a la federación de directoras, luego subí a la secretaría general y emí aquí ya en mi segundo periodo de gestión de la federación, como dicen los amigos, escribiendo una historia bonita para nuestro béisbol venezolano. Me alegra mucho escuchar eso. Y ahora sí, esta pregunta es, más allá del Clásico Mundial de Béisbol, ¿cómo están los planes de la federación? ¿Cuáles son las otras cosas que están? Porque no solamente es el Clásico Mundial, hay otras cosas que están en el mundo del béisbol. ¿Cómo está la federación en ese punto? No, mira, la federación bien, trabajando a finales de este mes tenemos ya nuestra asamblea para nuestra programación anual en el país. Y por supuesto, seguir realizando buenas selecciones que clasifiquen para eventos mundiales. Ya Venezuela en el U12 quedó subcampeón del mundo. Un reto poder ser nuevamente campeón mundial U12. Nunca lo hemos logrado. Venezuela por más de 12 años en la categoría U18. No clasificado mundial lo logramos. Este año va a ir Venezuela al U18. Nuevamente vamos a un premundial U23 a buscar esa clasificación y a retomar ese título mundial. Y por supuesto, el programa Sembrando Béisbol que todos conoces que llevamos en Venezuela, que es la formación de padres, de niños, de jóvenes, la educación. El conocimiento es lo que nos va a llevar a ser mejores personas, mejores ciudadanos y por supuesto, mejores béisbolistas. Yo voy a cerrar con esto. Primero te felicito y segundo, me sale del alma, me sale tal cual como lo siento. Por fin hay alguien que le duele el béisbol en la federación. Gracias. No, no, estamos a tu orden. Cuando digo duele es que le amo las palabras muy duro o que ama el béisbol. Yo no sé, como sea más bonito para ti. Yo amo el deporte y al béisbol lo aprendí a amar. Pero yo creo que ese sentimiento de cuando yo fui atleta, pues decía, oh, ¿por qué no hacen esto? Bueno, creo que es lo que me ha guiado a eso. Y por supuesto, como te lo repito, Dios tenía para mí una misión y la misión es esta. ¿Y tus hijos qué dicen? Porque me dijiste que por tus hijos llegaste a todo esto. ¿Tus hijos qué te dicen ahora? Sí, no, nada. Me dice, ¿te das cuenta, mamá? Valió la pena. Valió la pena. Así es, así es. Bueno, Araceli, gracias. Qué bien que lleves Venezuela ahí donde la llevas, que vales oro. Te felicito por todo lo que vienes haciendo y que sigan los éxitos. Claro, así es. Sigamos adelante. Araceli León para Pascual Artiles TV. Allí se las dejo. Presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol haciendo un gran trabajo. Chao, Araceli. Araceli León para Pascual Artiles TV. 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 Gracias por ver el video